Amiga, ayer estaba viendo la audiencia del hermano de Mauricio Leal, lo de la mamá, de cómo tu familia te puede envidiar, de cómo tu familia puede hacerte tanto daño, pero es así amiga, tú sales adelante y la envidia siempre está ahí, malo si tú no tienes, malo si tienes, pero qué más impresionada con la fiscalía, que le dio de 400 a 600 meses de prisión, estamos hablando de 40 años amiga, pero amiga, si hacían un acuerdo le daban hasta el 50% que estamos hablando de 20 años, 20 años no más, amiga, pues yo dañé el transmilenio, me equivoqué como cualquier ser humano amiga, y a mí me dieron 22 años de cárcel, solo por dañar un vidrio, ahorita que esta mariquita que mató a la mamá y al hermano, le dan tan poco amiga, tan poquito, y es que me da el fleque fleque linda, me ataco amiga, o sea yo amanecí tan atacada, que bueno yo dañé el transmilenio amiga, yo dije no, yo pago, yo miro si resuelvo, se aliso, yo le digo a la juventud, no dañen el transmilenio, no se colen, amiga, yo no he podido salir del país por lo mismo amiga, porque yo tengo una condena, yo no puedo salir de fiestas, yo no puedo ir a marchas, yo no puedo meterme con la policía, yo no puedo hacer muchas cosas amiga, porque ahí en la sentencia, yo te tengo que mostrar mi sentencia amiga, y 22 años me dieron, y ahora un man de esos que mata a la mamá, marica la mamá, que es que no lo vuelvo a hacer, entonces quien va a matar más adelante, no entendí. ¿Sabes una cosa mejor? No voy a hablar tanto, porque siempre que hablo amiga, me meto en problemas, siempre me da rabia tener que ir cada mes a la fiscalía, tener que firmar un libro, como si yo hubiese matado a alguien, como si yo le hubiese hecho daño a alguien amiga, no, y mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado amiga, porque mariquitas que se quedan 5 años en la cárcel, pagan, y la sacan de la cárcel y se pierden, se pierden en el país, no amiga, es que yo voy a estar muy pendiente de eso, y como mi tío está ya, no voy a decir que la gala ya, imposible amiga, porque así yo soy de atacada, yo también soy mala amiga, mala mala linda.